Los bosques son el pulmón de nuestro planeta y es nuestro deber y obligación conservarlos. Hagámoslo, no cuesta nada. Reportajes de Alvarado. Este es el kiosco de la plaza principal aquí de Iturbide que se ubica frente a lo que es el edificio de la presidencia municipal y me encuentro exactamente aquí en el centro porque tiene una perfecta acústica. Vean ustedes la forma cóncava que tiene el techo y se escucha como si estuviera uno en cuatro bocinas así, cuadrafónico como se dice en el argot de la radio. Este kiosco pues es de estilo muy afrancesado, muy europeo, que pues bueno en la época allá de Don Porfirio se utilizó mucho este estilo arquitectónico, las plazas. Luce muy bonito, kioscos que pues han marcado la historia sobre todo porque fue el lugar de reunión para las bandas musicales, lugar de reunión también para que se conozcan las parejas y bueno pues eran el de las fiestas populares sobre todo.